Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos Estamos con un nuevo comprobante de pago de otra página que trabajamos aquí en el blog, en Llena Tus Bolsillos se llama Evergreen ADZ y el pago ha sido un total de 9,29 dólares a través de Payer que es un procesador de pago bastante interesante ya que bueno se suelen recibir los pagos bastante rápido y Evergreen ADZ es una página PTC al estilo PitchBirds en la cual nosotros ganamos dinero y acumulamos puntos los cuales nos van a servir para subir de nivel la página tiene unos rangos de niveles en los cuales cada vez que subamos un nivel los anuncios que vamos a recibir van a tener mayor valor económico así que vamos a pasar aquí a ver el comprobante de pago antes de nada 9,29 dólares, te cobro una pequeña comisión al solicitar el cobro además podemos solicitar por Bitcoin como forma de cobro si queremos hacerlo a través de las criptomonedas y como veis es una página que está pagando actualmente Evergreen ADZ aquí lo tenemos vamos a entrar yo ahora mismo creo que estoy en nivel 3 o nivel 4 voy a verificarlo creo que era aquí aquí tenemos los rangos ahora mismo si estoy en creo que estoy en nivel 2 y nivel 3 cuando llegamos a nivel 3 que por cierto a ver cuánto tengo no soy pero bueno cuando somos nivel 3 que es llegar a 23.000 puntos recibimos 12 anuncios o 13 anuncios de un céntimo cada uno es decir ganancias de 13 céntimos al día Viva ADZ de nivel 2 a nivel 3 mira fijaros anuncios de un céntimo tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 14 es decir 14 céntimos cuando complete todos 14 céntimos y aquí tenemos anuncios de puntos 25 puntos es importante que seamos constantes mis recomendaciones para ganar dinero en esta página son hacer los clics porque al principio cuando no estoy si sois nuevos vais a recibir puntos nada más pero a medida que vais acumulando puntos vais a recibir anuncios pagados y como lleguéis aquí al nivel 3 veis que vamos a recibir anuncios de un céntimo son 13 céntimos compararlo con otras PTC entonces mi recomendación es una página que hay que hacerla constante día a día ir subiendo de nivel y lo que os recomiendo es que cuando nosotros lleguemos al primer dólar hagamos la compra de publicidad que nos van a dar no sé si creo que son unos 2.300 puntos por un dólar lo que hace que nosotros acumulemos mayor cantidad de puntos así que mi recomendación como os he dicho además de hacer todo esto es también invitar a gente porque recibimos comisiones lo cual son ganancias pasivas que nosotros vamos recibiendo sin tener que hacer clics vemos el anuncio simplemente os explico como se tiene que hacer pulsamos sobre ver anuncio esto hay que copiarlo abajo pero bueno lo fácil y lo rápido lo arrastro en el momento que nosotros entramos al cuadro se lo opciona completamente no tiene adfocus con lo cual podemos irnos a otro sitio y el tiempo va a seguir contabilizando y son 13 o 14 céntimos diarios cuando somos nivel 3 para arriba imaginaros nivel 4 o nivel 5 lo que podríamos recibir así que nada bueno vamos a resolver esto nos acreditan un céntimo y nada esto es otro pago más en CoinPod perdón esto es un pago más en Evergreen ADZ ya es el segundo pago que he recibido una página que recomiendo vos bastante porque una vez que seamos nivel 3 empezamos a ver ganancias mucho más rápido y nada cualquier duda sugerencia comentario abajo me lo podéis dejar pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com para ver todo lo que voy publicando podéis suscribiros para estar notificados de todo lo que vaya publicando si estoy de algún país en concreto no sabéis que negocios funcionan aquí tengo una sección que voy actualizando con un post independiente de cada país y nada nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós